Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti. Llorando por ti. y ¡Suscríbete al canal!